Trabajando, ahí está, Óscar, ahora sí te veo. Estás con un filtro, quizás por eso... Puede ser, no sé, a ver... Espera, espera, espera. Me entorpece un poco la transmisión, no sé. Espérate, ah, claro, que a ver... Está bueno el filtro igual, pero... Ahí está. ¿Ahí? Ahí está bien, ¿no? Ahí sí. ¿Tú? Sí. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenísima, bien, bien, ¿y tú? Aquí, bien, en casa. ¿Cómo está el sur de Chile? ¿Hace frío o no hace frío? ¿Llueve o no llueve? En esta fecha el sur de Chile es fascinante, es emocionante, harta lluvia, harto frío, inclemencia del tiempo, pero sabes que nosotros la verdad es que estamos acostumbrados y de todo eso sacamos cosas positivas. Nosotros lo encontramos bonito, es intenso. ¿Es verdad que este año ha llovido más o no? Mira, yo ando con polera ahora, y trabajo afuera, yo trabajo en mi casa, y tengo un servicio de motocicleta, entonces yo todo el día y todos los días trabajo afuera en la intemperie, entonces tiene que haber mucho frío para que se sienta... se sienta... toda la gente anda con frío, pero como yo trabajo, ¿cachai? Yo trabajo, me muevo, camino, ando rápido, sé pasar, yo creo que fui hecho para esquimar. Yo debería estar allá en el Polo Rojo. Buenísimo, bueno, saludar ahora sí a toda la gente, le daré la bienvenida formal a esta noche de entrevistas a Atrapama, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros, ya les conté un poquito sobre Atrapama, les cuento que todos los días vamos a estar acompañándolos con las entrevistas, llevamos ya casi dos meses entrevistando a distintos profesionales de la música, tanto del sur, como del norte, como de Chile en general, también ahora estamos ampliando nuestro abanico hacia México, así que vamos ahí a hacer entrevistas bien entretenidas. Muchas gracias. Los felicito, de verdad, de verdad, ojalá sirva para un inicio de algo, pues a lo mejor en el futuro una radio, una transmisión permanente, porque, a ver, yo de verdad me he sentido muy contento de ver a chicos que dejé de ver hace tiempo, que no sabían que están, y se comparten experiencias, obviamente, y son experiencias gratificantes, historia, vivencia, y de verdad los felicito por la iniciativa, porque ha ido como tomando fuerza, hay tomando fuerza, tomando fuerza, y han adquirido experiencia, porque en el fondo transmitir así, en vivo, es difícil, es difícil, porque es lo mismo que tú te caes en una banda, ¿cierto?, y de repente termina el tema y te dicen, no, habla tú, no, habla tú. Se usa momentos muertos, momentos, digamos, vacíos, y con esto uno aprende a romper ese hielo, Sí, pues sí, para nosotros igual, yo creo que si miramos las primeras entrevistas, ya estamos mucho más sueltos que en las primeras, pues ha sido un proceso de crecimiento para todos, y como tú dices también, una compañía, que yo soy testigo de que a ti te ha gustado harto, has estado viendo harta de entrevistas y participado, preguntando y todo. Escucha el hielo, ¿no? Sí. Entonces te agradezco igual tu participación en la entrevista, muchas gracias por eso. Claro, lo que pasa es que generalmente se comparten experiencias, y te vas a dar, ¿sabes qué?, es tan convergente todo este tema, que en el fondo tú te vas dando cuenta que las experiencias que tienen otros son las mismas que tuviste tú, las dificultades que tuviste, o momentos buenísimos que también tuvieron otros, ¿me entiendes? Claro. Claro, en todo este tiempo también a mí me ha gustado seguir transmisiones en vivo, por ejemplo, hace poco muchos bateristas, por ahí estaba Carlos Figueroa, Diego Fulogio, la Javier, Mauricio Clavería, que para mí es un referente, yo, la verdad, es que así vas, vas, y te das cuenta que ellos, que a lo mejor tienen una tremenda trayectoria, han vivido exactamente las mismas cosas que nosotros, que en el fondo tocamos de la misma, o en la misma cantidad que ellos, y no, es enriquecedor saber cosas. Este tiempo, como que, este acercamiento que hemos tenido, la sociedad en general a este tipo de plataformas, como que nos ha acercado de alguna forma a nuestros, de repente a nuestros ídolos, a nuestras estrellas, que se han acercado también a estas plataformas, y han, se han, se han expuesto, por así decirlo, un poco más, y han contado, por ejemplo, ahí de repente su formación, y de repente detallitos que uno no tenía idea. Y de pronto también, piten en vivo a través de Instagram, y tú también ves que hay deficiencia, de repente la afinación a veces, o el sonido, ¿cachai? El sonido ambiental. A mí me gusta mucho escuchar las transmisiones en vivo con sonidos ambientales. Ajá. No tanto con streaming, o sino, o por pasar por la, por digamos, por... Por la mesa, por una mezcladora. La mesa, claro. O por la interfaz, que de repente se pasa, porque es como la trampa. Claro. ¿Cachai? Pero, no, buenísimo, como si al final todos estamos en... Nosotros que nos desarrollamos en este ambiente de... No sé si de la música, el espectáculo, como decirlo, pero en el fondo es todo igual. O sea, todos tienen las mismas deficiencias y tienen los mismos aciertos. Claro. De repente uno se imagina que la gente sí que está como en la primera línea de la música, como que no vive de repente carencia o cosas así, pues y nos hemos dado cuenta que es todo lo contrario. Yo de pronto he conversado con... En Instagram, porque un día me comentó una foto y me puso me gusta. Willy Turri. Willy Turri. Ya, ¿quién es Willy Turri? Yo no lo conozco al menos. El baterista es triste y tocó con Charlie García. Ya. Y él es una persona ya que tiene, no sé, 60, 65 años y hace su show en vivo, toca, canta. Y usa la tecnología como a mí siempre me ha llamado la atención. A mí me gusta mucho cuando hay un uso de la tecnología en el desarrollo de las cosas que tú vas haciendo. Me gusta cuando un baterista de pronto le pone, no sé, un micrófono al bombo para que se escuche un poquito mejor. ¿Me entiendes? Cuando lo empiezan a ocupar, empiezan a encontrar su sonido, que el equipo atuvo, que la buena pedalera, me gusta eso porque en el fondo, bueno, son desafíos que uno se va poniendo y lo va logrando. Entonces, esas personas que ocupan la tecnología en el desarrollo de su show, de sus actuaciones, me llaman la atención. Claro, en esta etapa, en esta época de la música, la tecnología ya se ha vuelto una aliada imprescindible prácticamente dentro de, sobre todo, en la parte de acústica, en el sonido, en los instrumentos mismos. De repente, se mantiene un poco la estética de la guitarra eléctrica, o sea, del power trio, ¿no? Del bajo, la guitarra eléctrica, pero ya hay una pedalera ya un poquito más grande, ya hay uno... Grababan cuatro veces la misma guitarra. Claro. Grababan aquí, otra vez por acá, y así, hay mucho desarrollo. En el mismo en vivo también, las mesas de sonido digitales ya te entregan otras herramientas que son... Los productores están haciendo su tarea, están despertando también a los chicos que son músicos, los orientan. Claro. Y yo creo que es algo que todos deberíamos de tener o haber tenido en su momento. Un tutor, un productor que te diga esto sí, esto no. Y por ahí, porque ¿sabes qué me pasa a mí? Yo la verdad es que veo a otro... Tengo la posibilidad, he tenido la posibilidad, tuve la posibilidad de conocer a Daniel Guerrero, que es un productor y es cantante de la sociedad, o sea, él es un grande, y de pronto él canalizó su trabajo de siempre, de que empezó, empezó, él empezó a los 17, 18 años, grabó sus éxitos, y hoy día a lo mejor el haber hecho bien las cosas en ese tiempo le canaliza un futuro con respecto a sus derechos de autor, y le va generando, le va generando un currículum que también le genera, digamos, lo retribuye económicamente, entonces, he tenido la suerte de conocer muchas personas que han sabido canalizar su trabajo. Claro, nosotros salíamos a tocar por ahí a los PAO, a los encuentros, a la fiesta del liceo, y muchas veces yo digo, chuta, hemos tocado tanto, hemos salido tanto, tanto, o más que ello incluso, pero no hemos sabido canalizar, ¿me entiendes? Pero bueno, el trabajo, yo tengo, a ver, yo tengo un concepto de que el trabajo siempre se puede llegar a desarrollar mejor, y siempre hay un, siempre hay tiempo para seguir mejorando, para seguir haciendo las cosas bien. Pero hay diferencias, hay grupos que se encuentran con, ¿cómo se llama? Con el chico que hace los temas, que tiene buenas ideas, y te vas encontrando, hay algunos que tenemos suerte, otros, y así es. Bueno, nosotros acá en el sur hemos hecho las cosas casi a puro ñeque. Claro. A puro. Sí, pues la industria, bueno, es que yo creo que va de la mano un poco en que el rol del productor como tal aparece en nuestra escena sureña al menos como tarde también, es como hace poco que como que aparece este rol. Nosotros vamos como un poquito más atrasados aquí en Chile en general. Claro. Yo, yo sabes que no sé, vengo escuchando música que de repente me encuentro con con Pedro Aznar, por ejemplo, con música del año 78, los enfermeros, un grupo ahí de Charlie García y y te das cuenta de que ellos o sea, en el resto de los países sudamericanos, Argentina, Brasil, vienen mucho más avanzados que nosotros. Cuando nosotros teníamos, cuando nosotros estábamos en el año 86, 87, ya empezaban el rock latino y había tantos grupos que nos fiscalearon, estaba por ahí Machuca, que venía saliendo, cierto, Parkinson, hoy en Machuca, y Parkinson tenían integrantes de aquí en la Unión. ¿Ah, sí? Machuca, el cantante canesa, era hijo del inspector del liceo. Ya. Parkinson, el tecladista, era conejero de aquí en la Unión, entonces, claro, eso es en los años 90, por ahí. Claro. Nosotros hemos ido creciendo de una manera aquí en Chile, el rock nacional, digamos, y ya en Argentina, Brasil, en México, ya venían de otra forma, entonces. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Más atrás? Claro. Más atrás, ¿cuál es la diferencia que ves tú ahí entre sociedades, porque en el fondo la sociedad es la que consume la música, entre la sociedad chilena y argentina, por ejemplo, para poner el ejemplo más cercano? Bueno, yo estoy en un golpe militar antes. Ya. Estuve en una situación mucho antes que nosotros, que vivieron lo mismo, y en el fondo influye mucho en el desarrollo de la música, porque voy a ir rescatando cositas que han dicho otros entrevistados en estas mismas entrevistas. Por ejemplo, Natalia habla de que Chile tiene una historia muy triste, entonces la música viene triste y más encima uno escucha lo que te muestran, lo que te muestran en la televisión, lo que te muestran en la radio. Claro, aquí había mucho Rafael, había mucho Palito Ortega, después había mucho Los Guasos Cuchero, y mucha música, claro, Chayán, Luis Miguel, y allá en Argentina estaba Chali García con todo. Estaban rojando. Realidades distintas, digamos, vamos un poquito, pero no, pero ¿sabes qué? Igual, desde los años, no sé, del año 2000 en adelante, a lo mejor ya 15 años hay una explosión también, hay muchas personas que han estudiado, que se han desarrollado, y yo creo que recién, yo creo que esto recién está como despegando, pienso yo, pienso yo que está como despegando y viene un renuevo y toda esta situación también está haciendo de que nazcan cosas buenas, nuevas, y desde otros espectros también, hay otras sensibilidades. Yo como que, bueno, voy a hablar un poquito desde mi punto de vista, ¿no? Como que, de repente, más allá de la música en sí, pienso que es la, el público que la consume, que tiene otro tipo de formación y que por ahí recibe mejor su propia, su propia música y sabe y aprende a disfrutarla, que eso en Chile pasa muy poco. ¿Edward es el que toca, ¿cómo se llama el que toca el saxo? Edward Roa. Edward Roa. Él dijo claramente, claro, nosotros vamos un poquito arrasados con respecto a cómo, a cómo, cómo se enseña música acá en Chile. Aquí, yo veía hace algunos años que cuando le enseñan flauta en la escuela le ponen mi, mi, la, 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 ¿sabes qué? Hace, hace como dos años vino una amiga que es italiana y vino con su hijo y yo le muestro el salario aquí, ¿cierto? Y había un piano y dijo, oh, yo estudié piano en la escuela. Sí, oye, pero toca un poquito. Ah, es que no tengo la partitura, pero yo no soy pianista, es, él buscó una partitura por, por, por el celular y tocó. Entonces, chuta, yo dije, la diferencia, la diferencia es cómo se aborda la enseñanza. Pero bueno, hay un desafío a poder enseñar música desde el sentimiento, desde todo eso. Bueno, dentro de, dentro de los entrevistados también, había algunos que mencionaron que creo que dentro de los planes como pedagógicos de gobierno está estipulado que los alumnos salgan como leyendo música mínimamente y claramente eso no ocurre en 1,05. Bueno, pasa, pasa lo mismo con el inglés, ¿tú cantas en inglés? Claro, sí. ¿Tú cantas en inglés? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta? No mucho. Claro, pero es una limitancia, es una limitancia. No, de pronto se enseña el inglés acá, digamos, en la escuela municipal, en particular subvencionada, claro, tú te das cuenta cuando sales de cuarto medio que a lo mejor no aprendiste mucho y tienes que empezar a buscar tu método para poder avanzar. Sí, lo hablaba yo en mi entrevista acordándonos un poco de la etapa de Cerco, de la etapa de Liceo de las bandas esas y yo contaba ahí que cantaba, no sé, por Radio, Geto Nirvana, a puro Wenchu Wenchu, ni siquiera intentando acercarse. Y la gente lo vacilaba igual. Sí, bueno, sí pasa, pero mira, todas esas cosas, aunque sean así, igual te van enseñando, te van enseñando y a la larga tú, después cuando miras hacia atrás, con otra madurez, vas a, puedes también aportar, ¿me entiendes? Claro. Porque en el fondo, tú también puedes aportar, puedes aportar, digamos, de una u otra manera con un consejo, con un, con un coach, para qué el consejo sirve y de pronto, a mí yo creo que me caracteriza eso de, de en el fondo, ser un aporte en el sentido de poder orientar. Buenísimo, Oscar, oye, saludar a toda la gente que está compartiendo esta noche con nosotros, muchas gracias por estar acá en Entrevista a Trapama, ahí ya hay algunas risas, algunos saludos para ti, Oscar, así que saludos para todos, hacemos un brindis también, ahí el Oscar creo que se está tomando una piscola, no sé, ¿qué le haces? Suave, bien oscura, bien oscura. Así que buenísimo, gracias por compartir. Oscar, hablaste un poquito de la tecnología, me llama la atención el hecho de que la cites porque tú, dentro de tus caracterizaciones como baterista, está el hecho de que tú eliges la batería electrónica para, para, para los eventos, ¿no? lo que pasa es que es un gran tema, es un gran tema, o sea, todos me dicen, oye, pero ¿por qué usan batería electrónica? O sea, yo podría, con la plata que invertí en una batería electrónica, podría tener la batería acústica, pero ¿sabes qué? Siempre admiré a Charlie Alberti, que es baterista de Solterit, admiro mucho a Mauricio Clavería, que es el baterista de la ley, y que ellos en los años 90 ya se ampliaban batería y tocaban batería gruesa y todo, y resulta que a mí me pasa mucho de que en una sala de ensayo la estridencia de una batería acústica empieza a competir con el con el bajista, uno empieza a poner toda la forma y el bajista después le sube y después y el que canta no se escucha, y después a la presentación al cantante se le empiezan a notar las falencias, entonces siempre yo pensé que una batería electrónica era una buena herramienta, una buena herramienta porque tú dejas un nivel como suena la radio, ¿cierto? y el guitarrista toca y toca el bajista y ya el cantante se escucha y todo suena bien y en el fondo en un principio lo encontré como una buena herramienta, entonces después chuta, fuimos a tocar no sé voy a mencionar el clandestino el clandestino se va a tener que rajar con una piscula por mencionarlo aquí yo agradezco que existe el clandestino así como existió el Bluetooth existe el clandestino porque es me acuerdo que una vez unos chicos dijeron hoy nos invitaron a tocar la semana bonina no importa chicos vengan a tocar el clandestino es un centro digamos casi de vento donde van los chicos y tienen la oportunidad entonces cuando nosotros nos fuimos a pegar digamos al clandestino encontramos que sonaba rico y bueno antiguamente anteriormente la batería electrónica sonaba como muy electrónica ¿que estoy? o sea suena una batería electrónica que suene como batería electrónica pero esta batería yo tengo una rola antes de 15 suena como incluso dice ahí súper natural entonces emula muy bien los sonidos digamos acústicos la caja de madera y la puedes afinar como tú quieras entonces es una buena herramienta y yo me fui dando cuenta que después cuando tocábamos en escenarios grandes con amplificaciones grandes no sé por 6 subacos con drumfield sidefield y llegaba yo con la batería y ¡pum! ¡pum! se me movía y el sonido rico claro y después te empiezas a dar cuenta que todos graban con batería electrónica entonces es una buena herramienta y por eso claro esta herramienta por ejemplo suena tú la puedes hacer sonar como conga pero si suena bien como conga mejor toca con conga claro ¿me entiendes? si la vas a hacer no ¿me entiendes? entonces claro puede hacer sonar un buen pandero puede hacer sonar una buena timbaleta para tocar cumbia lo que sea pero no pero va por otro lado el uso de la de la batería electrónica porque es una buena herramienta que en el fondo eleva un poco la banda ¿me entiendes? le toca un buen sonido por ejemplo si tocas un tema no sé de YouTube ¡pum! ¡pum! soy rico rico y paga el tema ¿me entiendes? nosotros bueno ahora con Inputable hemos salido a tocar a los casinos a lugares por ahí estuvimos trabajando en el verano con un por ejemplo me pasó mucho oye le mando por ahí vía que se conectó se salió así Orlando Barriga que es el es el el manager de sexual democracia buenísima nosotros fuimos a tocar un día tocó bueno nos invitaron nosotros que hagamos un tributo eso de hacer que estaba sexual democracia y después tocaba a los prisioneros entonces yo siempre me sentía oh es que rica la batería acústica que hay pero toca sexual democracia pero la batería la tienen suena como como una batería de un grupo de un grupo no sé que toca fusión digamos cumbia rock ya chuta cuando toco eso no me va a servir pongo mi batería toco con eso y tal la dura si tú estás acostumbrado a usar con tu batería tienes tu sonido para tocar nos instalamos tocamos probamos y sonar espectacular de verdad que este día nos felicitaron ellos claro es que en el fondo hay un y al sonidista le encanta al sonidista cuando ve la batería electrónica dice oh que bueno eso te iba a decir en el fondo hay un paso que estás ahorrando ahí para el sonidista que es como bueno en el rubro un poco más under que no tenemos nuestro propio sonidista es esencial lograr un sonido propio con las herramientas que tenemos y con una batería electrónica es una gran herramienta como para lograr un sonido propio porque si no vas a estar tocando con una batería mezclada como tú dices el ejemplo para socialdemocracia o cualquier otra banda entonces en todo caso yo siempre estaba preocupado del sonido yo cuando tenía mi batería acústica tenía el buen micrófono para el bongo tenía mis micrófonos trataba así aunque sea una parte chiquitita trataba de ir porque me gusta que suene que suene bien pero pero bueno ahí uno va encontrando su sonido y lo va arreglando para un tema tiene bancos y y lo otro es que tú puedes grabar tú puedes grabar yo aquí me junto a tocar con mi hijo grabo la batería primero la pasamos al computador y después yo toco bajo toca guitarra y ahí nos entretenemos así que buenísima herramienta ojalá todos pudieran disponer de una bacán disponer de una batería acústica buena también a mí me encanta la batería acústica obviamente que si tú me pones en una balanza obviamente una batería acústica aunque rompa 12 no importa no importa batería acústica ¿te están retando? ¿te están retando? están llamando a cocinar oye saludamos a toda la gente que está compartiendo esta noche con nosotros agradecerles su participación en entrevistas a Trapama como les contaba todos los días una entrevista distinta a un profesional de la música a las 9 de la noche el espacio es abierto así que pueden hacer sus preguntas sus comentarios ahí Cami Solís dice lo único con música en vivo de forma más permanente en la unión ahí hablando de de clandestino aquí sí también un poco al sí dale no lo que pasa es que es una buena oportunidad para los chicos que algunos no todos o sea aparte que aquí no yo por ejemplo una crítica constructiva yo sigo la municipalidad de Castro lo sigo en Facebook porque ellos ellos los días viernes los días sábados le hacen un escenario a los grupos locales cierto y lo transmiten para la televisión local y los ayudan me imagino que hay una retribución económica para ellos y pueden grabar imagen sonido de lujo y lo sigo y lo comparten porque resulta que hay un genera un espacio genera un espacio acá es muy difícil donde vas a tocar a pesar de que la unión es una perdón sigue a pesar de que hay muchos grupos de que hay muchos grupos y músicos que son que son que son importantes acá que son conocidos y que obviamente pueden avanzar más y existen más espacios entonces en ese sentido el clandestino ha sido oye quien no salió de la universidad en el norte cierto en Santiago vino acá y quiso tocar y tocó con el bar entonces yo la verdad es que le agradezco le agradezco que generen ese espacio y que lamentablemente ahora no se puede no se puede trabajar hecho de menos tocar compadre de verdad de verdad estamos todos en la misma imagínate me pasa muy oye ahí tenemos mejor camino me gusta mirar a las fans del Summer me gusta mirar las fans de Summer la vista que nosotros tenemos tiene muchas fans entonces lo van a ver y le coquetean y él igual está sentiendo entonces es real que tiene fans no si es real aunque por ahí en redes sociales lo tiran a partir pero es real lo van a ver harto aparte que nosotros generamos siempre una previa siempre hacemos hacemos ahí por ahí una 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 ¿cómo se llama? una dinámica para que la gente vaya y sorpresa y regal y cosas así ya buenísimo con Summer he estado toda mi vida casi toda mi vida y él es un excelente bueno aparte de ser una excelente persona es un excelente músico toca piano canta tiene una manera especial de cantar toca la guitarra yo tuve el honor también de trabajar con él en el Jesucristo Superstar él era él era Jesús y era Judas mira yo estoy al revés no yo creo que estaba bien un poco de memoria de Summer pero el alcohol el alcohol lo tiene así cuéntanos un poquito ya que estamos citando tu trayectoria musical cuéntanos un poquito sobre eso cómo cómo has transitado por por las diferentes bandas que has estado en la unión que han sido varias bueno mi primera banda fue como a los 14 años 14 15 15 una banda que se llamaba NN Rechazados era una banda que 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 tiene que tiene que tenía mucho que ver con lo con lo que pasa ahora con el tema del rap del trap del digamos de la del freestyle ah ya porque tocaba una base y cantaba en ese tiempo mi hermano que se llama Christian Ruiz y cantaba Julio Von Willikos y canciones NN Rechazados se llamaba porque en ese tiempo se empezaron a descubrir las fosas comunes donde llegaban a los muertos desaparecidos entonces como fuentes ¿me entiendes? entonces sacaban sacaban de las fosas comunes personas que no tenían implicación entonces se llamaban NN Rechazados entonces claro eran letras sociales ahí que nosotros reclamábamos por los profes reclamábamos ¿eso como de hip hop? era como hip hop pero con batería bajo y guitarra era bueno y después bueno después toqué con un grupo que se llamaba Los Poker Los Poker tocaba Mauricio Fonelberg José José Manuel Cantino tocaba yo tocaba bajo y ahí con esa banda estuvimos como unos 5 años terminó cantando Juanito Fernández bueno terminó cantando ahí tocábamos en ese tiempo la semana liceana la semana de la primavera después para el 18 de septiembre fin de año y el último el último año que tocábamos con los Poker fue para el año 2000 el año 2000 acá en el estadio se hizo una actividad un show ¿en el bóguer o en el jazz? en el bóguer en el bóguer para esperar el año 2000 y ese día en la noche nosotros tocábamos un acuerdo música ligera con fuego artificial los Poker después toquen con un grupo que se llamaba Los Tres Sonsitos y ahí ya empecé a tocar definitivamente batería ¿por qué? porque como yo tocaba bajo llegó Carlos Delgado que es el amigo nosotros que le decimos el P.J el P.J llegó a la unión entonces él venía de estudiar él estudiaba licenciatura en arte mención con trabajo pero también tocaba bajo eléctrico obviamente era un maestro entonces ahí yo pasé a tocar batería e hicimos un grupo que se llamaba Tres Sonsitos con Tres Sonsitos salimos a tocar mucho y éramos todos amigos y todos gorditos por eso nos llamábamos los Tres Sonsitos y de ahí bueno ahí empezamos a tocar con lo último el Strip porque ahí me invitaron a mí porque Roberto se iba Roberto Velázquez se iba Roberto Velázquez se iba entonces a mí me invitaron a tocar batería y ya estaba un poquito armado el grupo y ahí tocábamos y empezamos a ensayar ahí en la parroquia en el subterrano en la parroquia hicimos un un subterrano hicimos una sala ensayo y ahí tocábamos y lo pasábamos bien y no con lo último el Strip tocábamos era una era una una locura tocábamos jueves viernes sábado y todos los días y cuando no tocábamos jueves viernes sábado siempre teníamos un comodín tocar en el bruto entonces tocábamos siempre bueno tocábamos y no buena experiencia bonito bonito tiempo también y ahí con los temas propios la haciendo fuerza haciendo fuerza en ese tiempo oye me acuerdo cuando grabamos los temas era tocar la batería de memoria a la primera a morir a morir ya batería el tema de memoria aquí tocando 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 no de nuevo y así hasta las 6 de la mañana 5 de la mañana eso fue con los con los últimos con los últimos de Strip sí como teníamos una producción como de 8 temas y donde íbamos tocábamos 4 temas 2 temas 3 temas tocábamos mucho yo me acuerdo que tocábamos en un bar importante tocábamos un bar que se llamaba Golden West Apache nosotros nos tocábamos en el Clavo Bataclan en el Barómetro Puerto Vara en el Taitao Puerto Mont era de verdad que tocábamos mucho de repente pero por qué no estudiabas música se me la pasaba tocando aparte con los últimos que soñábamos todos los días ya un martes miércoles jueves viernes el día domingo ya no nos podíamos parar así que ahí dormíamos el lunes otra vez y todos los días todos los días sí profesional pero que se consumía la música en vivo eso es por ejemplo si en un bar no había música en vivo te llamaban oye ¿sabes qué? ¿pueden venir a tocarte el fin de semana? no pero el sábado ya el sábado sí entonces se consumía la música en vivo después empezaron a salir ya los carabobos que cantaban compitas como que disminuyó un poco pero tuvimos la suerte no sé si suerte pero tuvimos en esta etapa de tocar por tocar tres horas cuéntame un poquito Oscar tú que tienes una trayectoria bien larga ahí en la Unión ¿cómo has visto tú la evolución de la música ahí en la Unión o la desvolución como lo veas tú desde tu inicio hasta el día de hoy? bueno existen generaciones existen generaciones pero aquí por ejemplo se habla mucho y en este en este ciclo de entrevistas se ha hablado mucho por ejemplo cómo nació esa generación de la escuela de cultura tu generación ¿cierto? que estuvo ahí que llegó el profe Ramón en el liceo el profe Marcelo pero también para atrás claro lo que pasa es que ese cuando se hizo el colegio el liceo de cultura la escuela de cultura se hizo porque venía una avalancha de fuerzas ¿me entiendes? claro venía una necesidad de atrás y yo fui parte de esa parte que venía antes y había buenos profesores también yo me acuerdo el profe Adolfo la profesora Marcela López el profe Arreaga Mauricio Fonelver su papá el tío Alfredo Alfredo Fonelver porque ahí nosotros participamos en el club musical Obrero entonces existe mucho trabajo que venía detrás y bueno después cuando ya ya se empezó a trabajar en ¿cómo se llama? cuando ya se empezó a trabajar en la escuela de cultura llegaron profesores nuevos con ideas nuevas con influencias distintas influencias distintas y agarraron un grupo de jóvenes que venían con fuerza si de verdad había un grupo de jóvenes que venían con fuerza y esa fuerza de esos tiempos como que se perdía un poquito eso no se puede hacer por la tecnología no se por qué puede ser yo me acuerdo que en la banda el club musical eran 20 25 chicos que toman trompetas clarinetes por ahí alguna percusión y si tenemos un poquito ahí al musical obrero que ahí hicieron algunas preguntas y comentaron sobre eso aquí tengo mi gorrita de tiroles yo toco en el club musical obrero ahí tengo mis piochas que son regaladas desde Alemania y Suiza por ahí nosotros el club musical espera un poquito hoy estamos conversando con Oscar Soto desde la Ciudad de la Unión una interesantísima conversación hemos tenido hasta ahora muchas gracias a todos por compartir en esta entrevista de Atrapama así que seguimos con Oscar cuéntanos sobre el musical obrero entonces el club musical obrero son unas dependencias que están al frente del Colegio Santa Marta al lado del liceo existía el club musical obrero este año cumplió 100 años 100 años y nos lo pudimos celebrar nos lo pudimos celebrar este año este año está bueno un año del club musical obrero imagínate la importancia bueno y ese espacio del club musical obrero lo retomó el tío Alfredo él retomó y se hizo cargo de eso porque ahí había un bar incluso un bar que había una cantina entonces recuperó y empezó de nuevo a hacer funcionar la banda del club musical obrero junto con la banda del Deutsche Musikverein que es el club musical alemán ya y entonces ahí se empezó a trabajar se empezaron a llegar chicos cierto a aprender a tocar que el bajo eléctrico que la guitarra era como la escuela era así era una banda que era como la banda del pueblo así ya ¿me entiendes? era como una banda instrumental así como la banda de la escuela de cultura la instrumental así vimos el club musical obrero entonces ahí también venían por ejemplo venía de San Pablo el profe el profe Adolfo venía con los chicos con Edward ¿cómo se llamaron? ¿cómo se llamaron? Edward no me acuerdo no me acuerdo pero él venía de San Pablo y así se tocaba y así se tocaba música instrumental por ejemplo vals música alemana marcha las marchas nacionales digamos marchas chineras entonces era un espacio y ahí bueno ahí fue el primer grupo donde yo toqué digamos con instrumentos electrónicos con 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 un bajo que hizo el maestro Chiflio de Leonel hizo una guitarra hizo un bajo y con ese bajo que era como un dinosaurio que le decíamos nosotros dinosaurio porque era así la cuerda así se fue una batería también una batería me acuerdo así tipo tipo la batería de los Jaivas así una batería con solamente parches arriba y tenía como cuatro o cinco tons así ochenta tons ochenta tons bueno y siempre fue un espacio por ahora bueno ahora el club musical obrero tiene una buena dependencia tiene una buena salensayo tiene una cocina y tiene historia y tiene historia hay instrumentos que se usan que tienen más de cien años y para mí es un orgullo es como es como mi orgullo participar y seguir participando del club está a cargo Mauricio que es el director y también una persona motivadora bueno ahí llegaba René ahí llegó Roberto muchos chicos Víctor Salvo que tocaban en el tiempo ahí no sé mucho mucho porque era un espacio que se podía ocupar que era tan carente de espacio antes oye y cien años tiene este club y cuál es su su actualidad en qué están bueno el club sigue haciendo retretas dominicales retretas en la glorieta de la plaza por ahí salen algunas algunas entrevistas de TVN en YouTube sale y sigue tocando música alemana tenemos un grupo de de música folclórica alemana donde nos vestimos de tiroles con camisa y este gorrito bueno es un espacio y es un el club musical recibió un un premio como como patrimonio nacional vivo claro claro así que es importante tenerlo o sea yo por lo menos siento que bueno y cuando nosotros tenemos la plaza la gente llega después de la misa llega y nosotros tocamos la navidad ¿cierto? hacemos en el fondo es como es como la banda de que tenían ante todos los pueblos y aquí en la unión sigue existiendo y sigue funcionando buenísimo ahí tenemos a René que comenta que comenta que la cuota del 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 son mensuales imagínate claro era una cuota una cuota simbólica bueno el club musical obrero tiene ahí una dependencia donde rienda dos locales adelante y con eso paga la luz el agua entonces la para la formación de los chicos que quieren aprender a tocar trompeta algo batería bajo es gratis en realidad siempre ha sido así bueno buenísima mira yo estudié cuatro años en la unión y no sabía que existía ese club. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo cuando empezó la Escuela de Cultura, la Escuela de Cultura empezó a formar una banda instrumental con instrumentos de bronce. Claro, paralelamente también se se hacía. Lo que pasa es que el Club Musical Obrero es chiquitito y siempre uno tiene que estar diciendo, ¿podemos ir a tocar a la plaza? Ya, te dan una autorización de la municipalidad. El año pasado tocábamos para elegirle los bomberos. Nosotros tocábamos para elegirle los bomberos y los nacionales y todo eso. Muy tradicional, muy emotiva la banda. Bueno, bueno. Este año se pensaba hacer un montón de cosas y la verdad es que no se pudo. Claro, un montón de planes. Oye, estamos conversando con Oscar Soto desde la Ciudad de la Unión. Interesantísima conversación y divertida. Estamos acá pasándolo bien y llevando un poco de compañía en estos momentos un poco complicados para todos. Así que buenísimo que estén acá compartiendo junto a nosotros. Les vuelvo a repetir que el espacio es abierto. Pueden hacer sus preguntas y compartir y saber un poquito más de la historia musical de la Unión, de Oscar también y de la batería que es su instrumento principal. Cuéntanos un poquito, Oscar, partimos hablando un poco de atrás para adelante, como que estamos yendo al revés. ¿Cómo te formaste tú en la batería? ¿Fuiste autodidacta? ¿Tuviste estudios formales? Como para conocerte un poquito más. Bueno, yo cuando empecé a tocar en el Club Musical Obrero, el primer instrumento que tenía fue el bombo. Ya. Entraste a la música gracias al Club Musical Obrero. No, lo que pasa es que ya había tenido formación. Formación, digamos, había tocado con un grupo, había tocado con un grupo, entonces me llamó la atención ir al Club Musical Obrero porque también participaba mi primo. Ya. Mi primo participaba y entonces tenía el grupo Los Pokers y me invitó a mí a tocar a Los Pokers, digamos, como bajista. Y ahí empecé yo a participar. Ahora, ¿por qué empecé yo? Pero antes de eso, cuando eras chico, ¿tuviste acercamientos a la música en esa etapa o esto fue más grande? No, yo creo que desde ahí, pero antes sí era como, oye, llegó visita, baila, puedes bailar. Siempre como que parece que tienes esas aptitudes artísticas. Ya. De cantar, baila, canta como Luis Miguel. baila. Baila como Michael Jackson. No, entonces yo me acuerdo en un momento me encontré con el informe de personalidad de Kinder que decía, tiene actitudes para la música. Y eso yo lo encontré cuando estaba ya grande. Bueno. Entonces yo decía, o sea, en algún momento siempre, siempre por ahí, por ahí como que, no sé, algo tengo que tener que, que, una intención. Porque antes cuando estaba en la escuela nosotros hacíamos doblaje. Yo siempre decía que con esa onda, que con esa onda de hacerme la guitarra de Chorguán para hacer que tocar, con los amigos. Claro, pero resulta que después cuando ya empezaste, lo que pasa es que yo en la primera vez que vi tocar... Ahí están pidiendo que bailes, la gente. No. Personalmente puede ser. Oye, no, lo que pasa es que yo me acuerdo que una vez en la parroquia tocaron uno, tocó ahí un, un, que se llamaba aquí, que le decían que es muy conocido acá, vecino de aquel avión. Y lo veo tocar batería con un hi-hack, cierto, un tambor, una batería casi armada. Y ahí yo, qué loco, yo ahí entendí cómo era la batería, que tenía hi-hack, que tenía bombos, que se tocaba como se tocaba. Entonces, ahí la verdad que a mí me, me gustó. Y cuando tenía como 17 años, trabajé. Porque siempre, siempre me gustaba trabajar también. Entonces, trabajé por ahí, trabajé por aquí, y me compré una batería. Buena. Me compré una batería. Me llegó un amigo a comprarle, el Carlos del Grau, que llegué, con su papá, me la trajeron de Santiago y llegó mi batería. Chuuu, batería, así, una mape, una serie de... A poquito compré los platillos y ahí, esto es chistoso, de ahí a mí me, me ubicaron que tenía batería, porque tenía batería. Claro. Me invitaron, me invitaron a tocar los hermanos Silva. Los hermanos Silva que son conocidos aquí. Los hermanos Silva eran... Sí, sí, ahora los tenía ahí como en la última nobrona acá atrás, en el recuerdo. Mira, Chuuu, te fueron a la casa y, oiga, a mi papá, si le da permiso a Oscar para que toque con nosotros, tenemos que ir a tocar a una ramada a Puerto Nuevo. Una ramada a Puerto Nuevo. Yo, por favor, dame permiso. No, es que ellos son muy curados, ellos son muy curados, así que no, como Jai, pero papi, por favor, dame. Fui, nos fuimos como a las 5 de la tarde, compadre, a los 1, y, y empezamos a tocar a las 6, y a las 6, y tocando, que, cumbia, ranchero, cumbia, ranchero, oiga, compadre, era tanto tocar, que a mí me llegaba a dar calazzo, el pierno, echaba agua, echaba agua, tocando, tocando, después, esto se curaba, y yo tenía que venir, me tenía que venir manejando, así que, con ello empecé a tocar batería, pero era porque yo tenía la batería, no había batería. La única batería en la unión, una cosa así, me imagino. Hasta el Diego Furlog, tocó con mi batería, yo siempre estaba. El Diego Furlog, en la natal, igual le presté la batería cuando fue a Argentina a tocar ahí su gira internacional con Machu Picchu. Ah, si fuimos, yo igual fui a esa. Sí, fuiste. Sí, con la de la estera. Ahí era mi batería, esa era mi batería. Bueno, y ahí, de a poco, tocando por todos lados. Y por ahí, me acuerdo que hacíamos grupos en los veranos, yo me acuerdo que una vez hicimos un grupo con el Leo Mendoza, el P.E., se llamaba La Roca Banda. La Roca Banda, porque La Roca Banda había salido en la película de Pedro Picapiedra. Ya. Entonces, nosotros nos llamábamos La Roca Banda y tocábamos los veranos, y nos lo pasábamos súper bien. La verdad es que se consumía mucha música, música en vivo, y tocábamos cuando aspiraba los fuegos artificiales a la Semana Uniónina. Entonces, prácticamente, desde que tienes tu batería, que no has parado de estar en la escena musical de La Unión. O sea, sí, sí, yo creo que dejé de tocar como un tiempo cuando ya me dediqué a trabajar. A trabajar, ahí hicimos un negocio familiar y empezamos a trabajar y ahí como que dejamos de tocar con lo último molestir, y la batería la pude... A trabajar te refieres a una pega externa a la música. Claro, sí, pues yo soy independiente, tengo, siempre me ha gustado trabajar con el tema de los vehículos, de las motos, entonces, me dediqué un poco a trabajar, nació mi hijo también, entonces, empecé a centrarme en eso. Y después, cuando mi hijo tenía como 7, 8 años, ya empezó, oye, papi, ¿por qué no armas la batería? Que la veía, él la veía en la batería. ¿Por qué no armas? Y ahí ya empezamos que compró una guitarra acústica, y ahí ya empezamos a tocar. Nunca debía haber dejado de tocar, yo creo que dejé de tocar como unos 10 años. Oye, ahora que citas a tu hijo y a su formación musical, dijiste que tenías una pequeña sorpresita por ahí. Bueno, él está en la filosofía de Jorge González, está escuchando ahí Jorge González, los prisioneros, y por ahí, todo ese lado rebelde de los prisioneros le gusta, y bueno, él la verdad que ha tenido un año difícil como todos los alumnos, todos los escolares que están en el cuarto medio, ¿cierto? Entonces, de pronto, para nosotros es una motivación, para mí, tocar con él, darle idea para tocar, lo aprovechamos bien. Buenísimo. ¿Lo invito? ¿Lo invito a tocar? Eso. A ver, al toque nomás, que se preparen ahí para tocar algo. Espectacular, conversación tenemos con Oscar Soto esta noche, buenísima. ¿Qué te dijo? ¿Que sí? Sí, ahí está, se está concentrando. ¿No? Sí, yo creo que sí. Aquí es él, mira, es como la evolución. Bueno, yo creo que, mira, ahí está, ¿eh? Buena, buena. ¿Se llama Oscar igual? Oscar, sí. Buena Oscar. Oscarito, Oscarquinto. Oye, esto, vamos a reiniciar esta transmisión en vivo mientras ustedes se preparan porque Instagram nos restringe con una hora de transmisión. Así que, Oscar, te invito a unirte de nuevo a la transmisión para que no se corte al medio del tema. Ahí, agradecer a René también que me sopló y me ayudó ahí para que no se corte la canción. Así que, atentos, gente, cortamos esta transmisión y volvemos a transmitir inmediatamente para escuchar aquí al dúo de Oscars. Ahí sí te escucho. Dale, vamos. Los Oscaritos. Eso. que no se corten no se corten, no se corten, no se corten. caiga su ropa y me está mandando el cine hacer el normandín si quieres salir si no te entiendes si no vamos a ir aquí no se vende si quieres ser un pidental de segunda mano ¿por qué no te vas? 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 si hubieras a todos los años la Italia si la figura está triste nada de variar porque el próximo año no te quieras bailar si aquí no tienes no tienes nada si aquí tú quieres salir solo la fama si no te entiendes no te entiendes ¿por qué no te vas? ¿por qué no te vas? no te vas del país ¿por qué no te vas? no te vas del país ¿por qué no te vas? no te vas del país ¿por qué no te vas? no te vas del país no te vas del país no te vas del país eso eso ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando uno está triste Cuando uno está un poco sensible La música Tú te das cuenta que tiene una importancia Una importancia Una importancia grande Entonces No, buenísimo Que podamos hablar En este idioma Oye Oscar, antes de despedirnos ¿Será posible otro temita? ¿O el Oscarito ya Ya se... Oye, mira Hay un tema que hizo Oscarito Hace dos semanas Y que lo podemos tocar Porque este tema refleja un poco Lo que él ha vivido este año Ah, muy espectacular Él ha vivido un año difícil Él tenía muchos planes con sus compañeros Había formado una banda en la escuela En el colegio Estudio en Santa Marta Y pretendía tocar en otros colegios Entonces, tocar para el día del profesor Tocar en su licenciatura Entonces Él hizo un tema Hay que... Dale, dale Mira, voy a dejar de escucharte un poquito Dale, sí Oscarito Oye, estamos conversando con Soto Moto Oscar Soto Desde la Ciudad de la Unión En el sur de Chile Mi nombre es Jorge Soy director de Atrapama Estoy transmitiendo desde Montreal En Canadá Y les cuento que esta entrevista Va a estar disponible En nuestro canal de YouTube Mira, oye Jorge Jorge, mira Nosotros lo que hacemos Es a través de la mesita que yo tengo allá La mesita que yo tengo allí Chiquitita Y esa yo la ocupo para el monitoreo Cuando tocamos en escenario grande Con la batería Con esa me monitoreo yo la batería Ajá Entonces de ahí Nos conectamos a esa mesa De esa mesa Nos conectamos a la mesa de allá Que es como el retorno En estos parlantes Ya Y este micrófono Capta Lo que sale De esa mesa chica A estos fonos Entonces el micrófono Lo ponemos dentro Ok ¿Está ahí? Sí Así Entonces es el truco Para poder hacerlo Casi como si fuera streaming Claro Buenísimo Ahí nos diste el secreto Me desconecto un poquito Dale, dale Vamos a escuchar un tema Totalmente creado Por el hijo de Oscar Por Oscarito Así que Para nosotros Un honor Tener esta posibilidad Y esta opción De compartir música original También en el espacio De la entrevista Atrapama Así que Estamos a puertas De recibir Esta información Onda paz Así Onda discoteca Seguimos Está bueno Una primicia Claro Una exclusiva Para Atrapama Esta noche Con los Oscar Oscars Los Oscaritos No me acuerdo Cómo se llamaba La banda Con iluminación Con sonido pro Hasta con vestimenta Hasta ahí Oscarito ¿Escuchas Jorge? Sí Escucha ya Bueno, esta canción La compuse yo Yo le hice la batería La guitarra La letra El bajo Todo esto Todo hecho por mí Con estño Sonido Que esposo ¡Suscríbete al canal! 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 todos tenemos un poquito de yo me acuerdo cuando era chico o sea, no cuando yo era chico cuando yo me acuerdo que vi la primera vez al Diego Fulllogger entré, me acuerdo al auditorio del colegio alemán y sentí una batería con tanto tach así caja, tan bien marcadita, que me llamó la atención me acuerdo que lo pasé a ver, y era el Diego chiquitito no con tanto pelo como ahora y entonces me pasa que cuando cada vez que lo escucho a veces en televisión yo digo, ese es el Diego el Diego está tocando voy a mirar, es el Diego aprendiste a reconocer el touch sí, lo reconozco así a ojos cerrados yo creo y me pasa mucho y bueno, siento también orgullo, así como siento orgullo de mi hijo, siento orgullo por él, siento orgullo por la Natalia me gusta verla tocar me gusta ver su me gusta lo que me gusta y me llama la atención de la Natalia es que ella es capaz de dirigir también y suelta la mano y se arregla el linier y por ahí tan suelta que toca, digamos y tan profesional que eso a mí me llama la atención y siempre lo tuvo no es una condición que la haya adquirido que la haya adquirido ahora saca una mano mira por acá, dirige por allá y tiene una soltura que me llama la atención sin embargo hay otros bateristas que transcriben los temas y tocan tan duros y parece que si se equivocan terminan mal y me pasa mucho con el tema con el tema de cómo de cómo se de cómo se digamos se desarrolla buenísimo agradecerte sí, perdón no, yo sé que se nos quedan un montón de temas que se podrían conversar lo único que te puedo decir es porque cuando venga al sur pasa a vernos pasa a tomar once a la casa con nosotros eres bienvenido buenísimo a la Camila el otro día a la Camila el otro día le dije pasa pasa a cantar en una de esas tiene ahí un 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 talento escondido buenísimo así que eres bienvenido como todos los chicos que que vienen a la casa aquí el otro día vino René a hacer un trueque ya y yo le dije oye toquemos un tema y y aprieto el rec y se lo dejé grabado a la primera tocamos sentimiento original así que no buenísimo ya voy a cobrarte la palabra entonces voy a pasar ahí a tomar once voy a llegar con con la mortadela lisa eso 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 oye nada Oscar entonces buenísimo muy buena muy buena disposición muy buena onda la entrevista agradecerte tu tiempo agradecerte la disposición y nada pues es obstacular haberte conocido que no había tenido la posibilidad nunca de haber conversado contigo así que para mí un agradecimiento total listo no yo contento sigan en lo que están haciendo con las mismas con el mismo empeño todo esto a la larga da buenos frutos así que los felicito yo yo los felicito a ustedes no siempre uno aprende de una de otra persona claro me han encantado la respuesta del Camilo la respuesta del profe Marcelo la respuesta de de Ramón todas de Pancho de Pancho un maestra así es ya loco ya pues estamos hablando entonces el Matías el Matías saludó para él ya loco que te vaya bien igual cuídate gracias a todos a toda la gente que se unió esta noche esta entrevista va a estar disponible en el canal de YouTube muy prontito también en formato podcast en Spotify mañana otra entrevista a Trapama mi nombre es Jorge y nos vemos mañana con otra entrevista chau chau Oscar gracias chau chau